Y tras una semana de vacaciones, el Algeciras Club de Fútbol regresa a los entrenamientos con la mirada puesta en los próximos compromisos. El más inmediato, el próximo día 2 de enero, en el nuevo mirador ante la Unión Deportiva de los Barrios, comienzo de la segunda vuelta del campeonato de Liga. Y el día 8 de enero jugará en Alcalá a las 11 y media de la mañana y el próximo día 11 de enero disfrutará el encuentro aplazado de la primera vuelta en el Manolo Mesa, será a partir de las 5 de la tarde.